Muy buenas a todos muchachos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva previa de United A Mi Manera. Pidan un deseo. Este chiste nunca va a pasar de moda. Pidan un deseo fanático del Manchester City en Latinoamérica. Es motivo de deseo. Leo, bienvenido nuevamente a United A Mi Manera. Pero si yo siempre que voy a venir me vas a recibir así, yo no voy a estar viniendo más, hermano. Porque cuál es la falta de respeto de fans del Manchester City. Ojalá en juego se te borre la sonrisa. Pero bueno, vamos, vamos. Tranquilo, ya empezamos adelante. Tercer round en Wembley. Tercer round en Wembley. Tuvimos el primero 2 a 1. Final de FA Cup. Primera temporada de Directing Hack. Segundo, segunda temporada de Directing Hack. Final de FA Cup. Y ahora tenemos en Wembley Community Shield. Una Community Shield, Leo, que lo estuve debatiendo con los chicos en Trinchera Premier. Aprovecho y meto la publicidad todos los lunes y viernes ahí en Premier Interactiva. Una Community Shield que está infravalorada para mí. Porque la Community Shield la juega el campeón de la Premier League contra el campeón de la FA Cup. Y llegamos a la conclusión allá, quizás te va a sonar una locura, pero que puede valer más la Community que la propia Carabao. Porque si la FA Cup vale más que la Carabao y la Premier vale más que la Carabao y la Community la juega el campeón de la FA Cup con el campeón de la Premier, ¿por qué no se le da el valor suficiente? Si al final, bueno, ya hablaremos un poquito de las ausencias y presencias del Manchester City, pero sí es un torneo importante y es un torneo que se suele jugar con bastantes jugadores titulares, más allá de ser el primer partido de temporada. Claro, yo creo que los que dañan un poco la competición es la misma organización al ponerla tan temprano, Jairo. Porque, o sea, es una lástima no ver todos los que queremos ver. Está bien, o sea, está bien también la oportunidad jóvenes y todo eso, pero ya cuando vayamos a analizar las alineaciones y todo eso, o sea, son equipos distintos y por lo menos la cantidad de dudas que hay respecto a algunos jugadores que suelen ser habituales es abismal. Entonces, no digo hacer algo como en España que la Supercopa metieron cuatro equipos, la vendieron a Arabia, no digo hacer algo tan extravagante como eso, pero... Y es en enero, aparte, estaba chequeando fecha, exactamente. Claro, y entonces tal vez no venderla así como la Liga Española lo hizo, pero sí ponerla ya con los equipos un poquito más armados, ¿no? Porque yo quisiera ver todas las estrellas hasta los fichajes del United un poquito más al día para esos partidos, que es en valor, considero que sí. O sea, se cruzan dos equipos sumamente importantes, campeones de cada costado. Debe contar como la Supercopa de Europa, bueno, una Supercopa de la Liga Interna, pero de alguna manera es valioso, pero podría venderse mejor si no la pones tan temprano, porque fíjate, casi no se ha jugado ninguna y se va a jugar la de la Premier. Sí, tienes razón, nunca había pensado eso y generalmente, bueno, generalmente no, creo que es el puntapié del fútbol europeo. La Community Shield justamente suele ser el puntapié del fútbol europeo, no ha arrancado ninguna Liga, no hay ninguna Supercopa adicional. Obviamente, Leo, y condiciona más que venimos a Eurocopa y Copa América, se retrasa la llegada de muchísimos jugadores. Estos jugadores no se sabe quién va a estar y quién no, creo que va a estar interesante. Yo no sé qué tanta expectativa tienes tú o no con respecto al once titular. Yo tengo expectativa 100% con respecto a lo que va a poner el United como lo que va a poner el City, porque hay muchos que pueden ser titulares y hay muchos que prácticamente casi que irían convocados porque no han tenido minutos en ningún partido de pretemporada. Claro, yo creo que también el fan del City tampoco debe abrir el paraguas como uno dice, porque hay muchos nombres que vamos a nombrar cuando analicemos las alineaciones, que igual pueden ser importantes en la temporada, porque uno dice, no, quién es este, quién es aquel, pero el City no ha fichado y el City se supone que va a apostar más a la cantera este año. Entonces hay que ponerle ojo a algunos jugadores que yo creo que con el mercado abierto se van a ganar o no la continuidad en el equipo en un partido de tal nivel. Aclárame algo, el brasileño que llegó, ¿en qué estatus está? ¿Él fue a Copa América? Claro, él fue a Copa América. Sabio, claro, hizo un gol en Copa América y todo. Hizo un gol en Copa América, entonces él viene del último lote que se incorporó, que no jugó en Copa América. Sí, se viene del último lote, seguramente puede estar en la banca jamás en la titular, porque ya yo tengo la titular básicamente definida, pero sí puede ver acción, tal como pueden ver acción de Bruin, como puede ver acción Doku, pero no tuvieron minutos y tú sabes cómo es Pep con su trabajo físico en los jugadores, exigencia física, si alguno llegó con un poquito más de peso, él no lo va a meter a jugar, entonces, delicado, no creo que vaya a haber mucha acción, sobre todo en zona ofensiva, los que no han estado tanto. ¿Qué sensaciones te dejó el City en pretemporada? ¿Hubo algún detalle? ¿Fue más o menos la misma idea? ¿Sí viste algo diferente, más o menos más de lo mismo? ¿O cómo estuvo la pretemporada de Manchester City? Bueno, yo dateando un poco al enemigo acá, creo que se vieron mal defensivamente, de verdad. O sea, creo que los jóvenes que hicieron como la cobertura defensiva, ya que no estaban ninguno de los centrales, ya que todos fueron a la Euro. Realmente no dieron la talla, jugadores que no estaban rindiendo igual. Hubo un experimento, un famoso por ahí Calvin Phillips, ahora parece que le aplicaron la machera y no iba a jugar central, y la verdad se ha visto mucho mejor que de cinco. No voy a decir que ahora es John Stone de central, no, pero se ha visto mucho mejor que de cinco, y no lo descarto a que abra en el once del día de mañana. No lo descarto, porque es de los pocos que viene con rodaje y no se vio mal. Sin embargo, a mí no me gusta mucho Rico Lewis, creo que te lo he hecho saber. No me gusta mucho, creo que defensivamente poner a Walker con Rico Lewis es como que abismal la diferencia. Y bueno, hay otros nombres que no aprovecharon del todo la oportunidad en defensa, sí en ataque. Hay unos nombrecitos, Oscar Bob, hermano, cuidado, cuidado que me gusta, y ganándome hate acá, me gusta más que Garnacho, diciendo. Uy, pero cómo me vas a lanzar eso. Si justamente te iba a nombrar a Garnacho, porque me dices que no está Walker, yo no sé si Eric Ten Hag se va a ver tentado entonces a utilizar a Garnacho, que recién vienen incorporándose justamente, ya tuvo una semana de entrenamiento, pero está interesante ver a quién ponen por esa banda, porque justamente ya si quieres vamos entrando por acá en el once titular que me envió Leo justamente, por acá tenemos el once titular que utilizó el Manchester City en la final de FA Cup, y aquí vemos el once titular con el que quisiera Leo que saldrían mañana con dos excepciones que son. Claro, las excepciones sería Ortega, que es el que viene con más rodaje, Ederson se incorporó antes, pero venía una lesión importante a final de temporada, y Ortega suele recibir la oportunidad en Copa, yo creo que va a abrir Ortega. Y no creo que juegue a Kanji, y creo que va a ir Calvin Phillips. Ahora, en la izquierda sí va a tener que jugar, creo yo, Ake, porque Wilson Esbrand, que es el que lo venía haciendo en la pretemporada, no se vio tan mal, pero tampoco tan bien, salió tocado del último partido. Entonces no creo que vaya a jugar Wilson Esbrand, ahí creo que sí o sí Pep va a tener que apelar a uno de los que viene sin rodaje, de la Euro, que creo que sería Nathan Ake. Bueno, ahí es un lindo duelo, te digo que por izquierda tienen que tener cuidado, así como por derecha, pero sobre todo por izquierda, porque Amati Aló está llamado a ser una de las figuras del United esta temporada, en la pretemporada la rompió toda, y es ese extremo pensante que no tiene el United, más cerebral, más de tomar decisiones, es explosivo, tiene gol, tiene asistencia, pero es mucho más de frenar el balón y demás. Yo te pregunto una cosa con Calvin Phillips, ¿no se pierde demasiada salida de balón con Calvin Phillips de central? Porque no lo tengo tan claro, venía de Leeds, obviamente en City no ha tenido tanta continuidad, en West Ham, si mal no recuerdo, tampoco tuvo mucha. ¿Qué tan sostenible puede llegar a ser para este partido? Seguramente puede ser una alternativa, pero ¿qué tan bien lo ves con la pelota en los pies? Yo creo que esta es la prueba de fuego para Calvin Phillips, para ver si te cedo o me quedo contigo en la temporada, eso creo yo, sin embargo, vi bien a Calvin Phillips con balón, lo vi bastante bien, más bien creo que el partido pasado hizo unos pases largos a Jack Grealish espectaculares, que era una de las cosas por las que el City lo fue a buscar, que tenía un pase largo muy bueno, Calvin tiene muy buena pegada, pero él siempre estuvo de tiempo en el medio, porque en el medio el City tiene que ser muy rápido, y ha estado mucho más tiempista, quitando balón con toda la cancha de frente, como central, sin embargo, obviamente no lo hemos visto contra rivales de la talla de un Rashford que te vaya a encarar, un Garnacho que anda fresquito, pero yo creo que es una buena oportunidad, y no me pone nervioso con balón, Calvin, creo que se vio bien, ahora, si mañana se echa una macana y me hace quedar mal, tal vez, pero de verdad lo vi bien, y por eso yo creo que Calvin va a titular mañana, ahora si a Canji llegó pleno físicamente, o Rubén Díaz, que lo vi en su Instagram entrenando duro en vacaciones, de repente, y ahí dice, no voy a asegurar, pero no me molestaría ver a Calvin mañana, porque vamos a ver, vamos a ver si aprovechan las oportunidades. Bueno, y aparte, bien lo sabemos, obviamente para nadie es un secreto, que para el United es mucho más importante este partido, que para el City, no digo que para el City no lo sea, pero para el United, seguir sumando títulos, ganarle al Manchester City, Wembley, tener esa oportunidad y esa posibilidad de seguir tocando metal, que tanto lo ha dicho Eric Ten Hag, este equipo se tiene que volver a acostumbrar a ganar títulos, desde una Carabao, hasta una FA Cup, hasta obviamente una Community Shield, y cada vez acercarte más a los grandes títulos que esperas, esta temporada, pues obviamente tenemos ahí la Europa League, no es el grandioso título, pero es a lo que está aspirando el United, y es un título que ha ganado peso, y ya después en un día cercano, esperemos apostar a Premier, y a la UEFA Champions League, ¿sabes que yo te tengo una clave, o un jugador, que yo creo que puede ser importante para United mañana, y que puede generar bastante caos en la defensa del Manchester City, y es Circe, creo que es Circe, ante la ausencia de Ramos Holum, creo que va a salir desde el vamos, creo que va a estar en el once titular, creo que no voy a experimentar, Ten Hag con Jadon Sancho de falso nueve, Rashford de falso nueve, o Bruno de falso nueve, me parece que por ahí puede haber una opción, y Mason Mount, también hablabas de demostrar, de cambiar la cara con Calvin Phillips, en nuestro caso está Mason Mount, que hizo buena pretemporada, que físicamente no está bien, no sé si lo sabrás, pero es uno de los más odiados por todas las frasificadas, pero bueno, y que no me va mal contra el City, asistencia en la final de Champions ya hace un tiempo, pero yo creo que es una linda oportunidad también para Mount. Sí, es un tipo con jerarquía, ojo Mason Mount, y a veces se nos olvida, yo, bueno, te pregunto rápido, a ver si la tienes, ¿cuántos años crees que tiene Mason Mount? 26 ahorita, no sé. No, tiene 24, es que es muy joven todavía Mason Mount. Parece mayor, porque ya no estoy escuchándolo. Exactamente, ese es el punto, y eso es uno de los factores que a mí, pues me genera un poco de tranquilidad, de pensar, bueno, ahora con la casa más en orden, segundo año de Mason Mount, ya con más fichajes, con más estructura, pues ojalá este tipo de fichajes. Toca un punto clave, Jairo, repito, segundo año, yo creo que todo el mundo, sobre todo en United, hay más desespero, porque bueno, hay más falta de funcionamiento, pero eso también está pasando en el City, hubo muchas críticas a Kovacic, porque de repente fue Kondoku, de los que más rápido se adaptó, pero todo el mundo esperaba que fuera Gundogan, y bueno, no es Gundogan, y entonces, yo vivía en pretemporada a Kovacic, creo que anda bien, Bardiol, que sí se adaptó más rápido, creo que también está tomando mucha más confianza, y creo que el City también está fichando menos, porque también está viendo que el segundo año, algunos jugadores pueden ser mejor, Doku, que es una gacela corriendo, pero no decide muy bien, creo que otro año con Pep, puedes ver algunos cambios de algunos jugadores, y bueno, vi bien a Kovacic en pretemporada, y decir también, Grealish y Haaland llegan desde el día uno, llegan entrenando duro, Haaland no cerró muy bien temporada, Grealish tuvo una temporada para el olvido, pero los vi muy bien físicamente, y al menos por físico, no debería haber excusa, Jairo, como que al menos físicamente se ven geniales, si rinden o no, ya es tema de ellos, pero creo que llegan muy bien para la temporada. Ahí tenemos un tema, porque United, bueno, Grealish va a ir por izquierda, por derecha, ¿quién va? Bueno, me estás marcando, Oscar Bob, bueno, Oscar Bob, una de las grandes dudas que tiene United, Luke Shaw no va a Iván Bisaca tampoco, entonces creo que sí o sí, va Harriamás como lateral izquierdo, Harriamás lateral de la cantera, 17 años, no ha jugado ni un partido como futbolista profesional hasta ahora, lo hizo bien en pretemporada, pero bueno, creo que por ahí, un central por ahí, un Evans, pudiese ser Lissandro Martínez por izquierda, Evans con Maguire y Dalot por banda derecha, pero no creo que lo vaya a utilizar, yo creo que Ten Hag se lo va a jugar, por ser un partido donde, como digo, yo he tratado de ser muy cuidadoso con mi comunidad, de darle la importancia que necesite este partido, pero al United no se le va a ir la temporada, ni se le va a venir todo a favor si gana el partido, o sea, es un partido más, es un partido de Supercopa, que como dices, es un partido donde muchos no van a estar a tono, no es un partido que incluso no va a tener nada que ver, con un partido de Europa League a mediados de septiembre, o con un partido de Premier League a mediados de septiembre, o quizás ni siquiera va a tener nada que ver con el Fulham, porque bueno, es un partido donde, como bien comentaste desde el inicio, por la fecha, por el contexto, por Eurocopa, Copa América, no van a llegar a ritmo ninguno de los dos equipos, al menos no a tope, a mí, me tranquiliza un poco que las bajas del City, son muy importantes, porque la baja de Rodri, la baja de Foden, la baja de Walker, que ni siquiera van al banco de suplentes, porque el United, ese sí tiene esa ventaja, que de repente Bruno no va a titular, pero está en el banco, Garnaccio no va a titular, pero va a estar en el banco, en tal caso, entonces, creo que en cuanto a profundidad, por primera vez en mucho tiempo, creo que podemos tener un poquito más de profundidad que el City, en el partido de mañana, aunque... una incógnita, Jairo, Cancelo, Cancelo entrenó con el primer equipo, obviamente sabemos que se habla, que se va a ir al Barcelona y todo eso, yo quisiera quedármelo, yo creo que te lo he hecho saber, creo que el City tiene muy buena defensa, pero no tiene un lateral ofensivo como Cancelo, si él entiende el rol rotativo, creo que podría ser un buen aporte, y estaría disponible para mañana, si Pep lo quiere seleccionar como entre los jugadores, obviamente, y como te dije, lateral izquierdo, Esbran estaba tocado, entonces, o va que, ¿podría ser Cancelo? Tal vez, no creo, ¿cuánto tiempo no juega un partido con el City? Hace un montón de tiempo. Un montón, claro, desde que se fue al Bayern en mitad de temporada, y él ya no juega con City, pero después llegó y se fue directo al Barcelona, entonces, o sea, es un hombre que podría estar en el banquillo, digamos, no sé, va United 2-1 arriba, podría entrar Cancelo, para aportar ofensiva desde atrás, si es que Pep, ya se dio la mano con él, si limaron a Asperger. ¿Para ti qué pasó ahí? No, yo creo que es claro, Jairo, y de cierta manera, todo el mundo le echa la culpa a Cancelo, pero yo entiendo un poco la posición de Cancelo igual, porque, ¿qué pasó? Que Cancelo se echó el error ante Liverpool, el balomenia largo, frente a Salah, Salah se volteó, molió la gana a gol, y Pep lo quemó, o sea, como que Pep dijo, te equivocaste, partido clave, lo sentó cinco juegos seguidos, y venía el mercado de enero, y entonces, y quién lo sienta, es lo que lo molesta, porque Walker tampoco estaba jugando, porque venía en mal nivel, y lo sienta Rico Lewis, y entonces tú eres yo, Cancelo, te asientas cinco juegos, y tampoco juega Walker, estás en mercado, sonó para el Madrid, sonó para el Bayern, y te tocan la puerta, el Bayern, epa, llegó sin... ¿Y de dónde venía? Venía de romperla toda también, porque Cancelo venía en ese momento. Claro, Cancelo, la temporada lateral izquierdo, fue para mí el mejor lateral izquierdo del año, en esa temporada particular, porque Mendiz estuvo lesionado del Real Madrid, que me parece defensivamente el mejor, y Cancelo, estuvo correcto defensivamente, que sabemos le cuesta, y en ofensiva estuvo muy bien, entonces, por un error puntual, Pepe lo quemó mucho, o sea, como que no... Pepe es así, Pepe es como que no es que te va a dar la mano, porque él es muy exigente, muy, muy exigente, quemó a Sergio Gómez, el canterano, el City, bueno, comprado barato, y lo quemó, y lo vendió la Real Sociedad, se equivocó con una Carabao Copa, y no lo metió más nunca, Calvin no lo metió más nunca, más allá de que no rindió, no lo metió más nunca, entonces, Cancelo se vio como en esa situación, y dijo, yo soy yo, Cancelo, me están diciendo que me van a agarrar cedido, yo me puedo ir, entonces, me puse un poco de lado, básicamente, de Cancelo, en que sí, Pepe tiene razón, tiene que priorizar su grupo, no puede estar aceptando malcredeces, pero lo de Cancelo, no digo que está bien, pero es lógico, Jairo. Sí, quizás se le fue un poquito la mano, creo yo, por ahí puede ser, claro, se ve que es un tipo, se ve que es un tipo que no, no es tan fácil de manejar también, pero ojo, también es el perfil que tú te ganas, o sea, Cancelo en su momento fue un crack indiscutido, como dice, todo mundial. Él sabe que es bueno, pero tal vez se lo cree demasiado también, pero él sabe lo que vale, a veces un poco demasiado, pero creo que eso fue el choque con Pepe, porque Pepe es él por encima de todo también. Bueno, por ahí están saliendo justamente, al momento de grabar este video, declaraciones de Eric Ten Hag sobre Circe, y para mí, todos los que dice Ten Hag, cada vez me indica más que Circe va a ser titular, ha dicho que está preparado, porque Circe no se incorpora con el primer grupo, con el segundo grupo, que fue esta semana, sino con el primer grupo, que fue la semana anterior, ya tendría dos semanas de entrenamiento, todavía no he debutado, a mí es un jugador que le tengo la fichita puesta, sobre todo por perfil, prototipo, uno noventa y cuatro, técnico, físico, sí, no, no, y puede jugar, él se define como nueve y medio, puede salir del área, el propio Ten Hag lo dijo ayer, puede jugar al lado de Holland, no necesariamente tiene que jugar por Holland, eso es una gran ventaja, así que bueno, ya mucho romanticismo, muchas cosas, ¿cómo va a quedar el partido de mañana, Community Shield en Wembley, Manchester United, Manchester City? Fuera de fanatismo, me la va a jugar, porque vivo el bien. No hay tiempo extra. No hay tiempo extra. No hay tiempo extra. Voy 3-1 City, me parece clave, que puede ser clave para el partido, ese espacio que me estás diciendo, no tener claro quién va a marcar a Bob, no hablamos casi de Bob, pero fue el que hizo más goles, en la pretemporada junto a Holland, también tiró muchas asistencias, se vio demasiado bien. La temporada pasada tuvo goles también, ¿no? Sí, el gol importante ante el Newcastle de visita, sobre todo, que valió 3 puntos que eran claves, pero también, o sea, se vio con mucha confianza encarador, y yo creo que puede ser una de las claves de mañana, y otra de las claves de mañana va a ser O'Reilly, Nico O'Reilly, que es el suplente de Rodri, ese que ni siquiera tiene fotos, porque casi no es muy conocido, pero es el suplente de Rodri, y por eso dicen que el City no ha ido al mercado, porque se busca el suplente de Rodri, parece estar en casa, entonces, si da la talla ante un equipo de ese nivel, se podría quedar, y McAtee, McAtee tiene cositas, no llena los zapatos, pero a hacer la función Bernardo Silva, como un tipo jugón, de muy buen pie, y se entiende muy bien con Haaland, así que, atento con esos nombres que te voy dejando, Jairo, además de los conocidos, obvio. Si salen con este, ¿hace cuánto no saldría el Manchester City, con cuatro canteranos en el once titular, Rico Lube, O'Reilly, McTee, y Bob? Lo más cercano fue ya en copas, cuando el City daba más oportunidades en copas, pero el City lo han venido eliminando mucho más rápido, la copa de la liga, que dicen que Pepe está soltando esa competición, porque la cantidad de partidos son abismales, pero desde ahí más o menos, que ya podríamos decir que en ese, hubo un tiempo que estaban jugando el Lewis, obviamente Foden que jugaba por allí, y Wilson S, Brandi, metían algún otro canterano, pero yo diría al menos tres años, porque el City se le estaba criticando, sobre todo con la salida de Palmer, que tenía buena cantera y no la usaba, entonces creo que eso es lo que va a apelar este año. Sí, aparte yo creo que ya quitando los temas adicionales que conocemos del City, toda la investigación, que sí, que sí, que no, siento que el tema del fair play ya está apretando a todos, y siento que las canteras van a empezar a hacer mucha presencia en los equipos, y los que tengan mejor cantera van a marcar la diferencia por ahí, ya el Barcelona va levantando la mano, y la viene levantando desde hace mucho tiempo, Manchester City, Chelsea, el propio United, creo que va a ser una de las claves en el fútbol actual, ya no digo ni siquiera el fútbol del futuro, pues bueno, le da un placer haberte tenido por acá, linda charla, mañana tendremos el partido, estaremos como siempre reaccionando al partido por acá, y bueno, nada, no te deseo el mayor de los éxitos, ni suerte, ni absolutamente nada, para mañana, ya después, doy toda la suerte. gracias por la invitación Jairo, y bueno, también mala suerte mañana, pero de verdad, que sea un buen partido, es lo que pedimos, no un partido jugando, no metidos atrás, que los dos propongan. Los dos han sido muy, los dos de Copa, el de FA Cup, que terminó el City prácticamente bastante metido atrás, y el de FA Cup también, nosotros también terminamos metidos atrás, pero fueron dos muy buenos partidos, con buenos goles además. Y decir rapidito Jairo, que en ese último partido, el United no solo ganó, ganó, jugó muy bien, el gol de Maino, el grupo del City, que bueno, que siempre critica a United por mil cosas, alagaron ese gol de Maino, o sea, fue una jugada muy bien tejida, entonces, ojalá veamos eso de lado y lado mañana. Hubo un momento del partido, con ese 2 a 0, que yo sentía que si el United se animaba, podía meter el tercero, es que el United estaba muy bien plantado, o sea, en defensa, y esa salida rápida la tenía muy bien instaurada, bueno, ya después Onana sostuvo, ya después Onana comprometió un poquito, pero bueno, el United terminó ganando bien ese partido, así que bueno muchachos, déjenos saber en comentarios, qué esperan mañana del Manchester City, cuál creen que va a ser el resultado del partido, ya ustedes saben cuál es mi cabala, yo doy mi 11, mi resultado, ya con el 11 titular puesto, y ya justamente antes de prender en directo, para reaccionar al partido. Cuídense mucho muchachos, Forever United, y nos vemos en un próximo video.